Música Siempre queriste, tener más suerte Solo señalabas y ya estaba No, a tus pies me lo encargabas No, 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 no Música Aquel tiempo ha pasado Todo, todo ha cambiado De darse a la batalla Hoy te reta el vivir Música Tú convenciste que un ciego fuiste Queriendo circular tu arrogancia Música Dile que me digas la ignorancia Quieres perderte Quieres perderte Y esconderte Ahora que la vida te ha bastado Que no ni te ha estado Ahora todo ha cambiado De la viana Toma escudo y espada Hoy te reta el vivir ¡Sí! Hoy te reta el vivir ¡Sí! Si algo quieres Tentar De luchar Si algo eres Podrás destrozar Toma tu espada Y vencita Aquí Así está la sociedad, segura de poder triunfar, no me faltas que así se da, que no me faltas a la libertad. ¡Oh! ¡No capriches realidad! Si no tienes, tendrás que luchar, si no quieres, tendrás que buscar. Toma tu espada y ven sin mal, aquí está la sociedad, segura de poder triunfar, violenta, tal vez sin final. ¡Es el momento! ¡Debes pensar por morir! ¡Oh! 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 ¡ Y hacia aquel tiempo, aquel tiempo ha cambiado, ven hacia la batalla, toma escudo y espada, hoy te reta el vivir. Porque su defensa es verdad, si no tienes detrás que luchar, si no eres podrás demostrar, fumar o espada, lider o sin dar, aquí está la sociedad, segura de poder triunfar, de una etapa desinfernal. Y hacia aquel tiempo, ven hacia aquel tiempo, morir, morir, morir.